La clave de una empresa exitosa está en la buena disposición de sus empleados y una profunda convicción de vencer al oponente. Aunque lo importante no es vencerlo, lo importante es que el oponente pierda. ¿Sí? Permiso. Oh, adelante. Espero no estar interrumpiéndolo con nada. No, para nada. Toma asiento. Permiso. Hace muchos días que no venía. Sí. Igual cuando no tiene novedades mías es porque son todas buenas noticias. ¿Que son malas ahora? Delicadas. ¿Qué? Ya le dije que es un tema delicado, ¿no, don Franco? Te tengo que invitar a cenar para que largue prenda. ¿Qué? Hablá. Le quería hacer una pregunta, yo. ¿Tienes una cara, vos? ¿De? ¿Cara de qué? De haber hecho algo tremendo. ¿Sí? Franco, para usted hallar lo que sea realmente imperdonable. Epa. Yo creo que cualquier cosa es perdonable. No la traición. ¿Me traicionaste? Sí. Sí. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué? Bueno, ojo. Solo técnicamente. Solo técnicamente. Ah, bueno. Me viene una oleada de necesidad y de interés por estos tecnicismos. Conta, ¿qué? Núñez. Me llamó Núñez. ¿Para ofrecerte trabajo? Sí. Bueno, no. No, primicias. Para ofrecerme primicias. Bueno, igual seguramente algo... ¿Primicia? Sí. ¿Qué primicia? Lo que yo pienso es que ella seguramente algo me quiere ofrecer. Y también quiere algo a cambio, ¿no? ¿Qué le contestaste? No, nada. ¿Cómo nada? No, nada, Franco. Para eso estoy acá. Porque vine a recibir sus instrucciones, ¿no? Bueno, a eso yo le llamo fidelidad. La traición es imperdonable. La lealtad no tiene precio. Yo pensé, ¿no es mi estilo estar negociando a espaldas de Franco? Eso lo dejo para mal tiempo. Igual no quiero dar nombre, ¿me acuerdo? Vamos a hacer una cosa. Sí. Aceptado. ¿Cómo que acepte? ¿Que acepte? Sería maravilloso tenerte de espía dentro del canal de Núñez. Ahora, ¿te animás? Sí. Sí, como no hay animación. Bueno. Uy, no, que me tengo que ir a cubrir una nota. No quiero fallarle en nada de lo que me... Maestro. Felicitaciones. Gracias. Gracias. A vos. A usted. Todo lo que me dijo, de lo por hecho. No te olvides de llamar y aceptar. Con permiso. ¿Tenés en tus manos, viejito? Bueno, acá estamos. No es guau mucho, pero bueno, te vamos a hacer sentir como en tu casa, ¿sabes? Esta es tu sillita. Bienvenido. ¿Cómo no sentirte en tu casa si tenés toda la familia en el canal, no? Sí, claro. Tal cual. A ver. Sí, no. Necesitaría... A ver, perdón. Disculpame, ¿eh? Disculpame. Sí. Bueno, esto es... ¡Ay! No. Ay, perdóname. Perdóname. Estoy un poco nerviosa con esta novedad. Como en tu casa igual, ¿no? Ay, sí. Está en tu casa. ¿Dónde? Ay, perdón. Llegué mal momento. No, Charlie, está todo bien. Todo tranqui. Estábamos comentando que el Tomás se siente como en su casa, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Cada hogar es un mundo. Cada mundo es un... Bueno, yo me voy a comer la... No, a poner la... Sí, sí. Todo bien. No, no. Tenés que trabajar en la vida. En cinco minutos volvé, está todo bien. Tranquilo, tranquilo. Es que por la mañana se pone un poco tartamudo. Este, más que tartamudo, es tarta de acero. Y que te muestro el lugar que me viene. Es tan chiquito. Trabajamos de mal. Yo te voy a ser malo, Marcito. ¿Y se la creyó? Todo. Todo lo que le dije. ¿Y vos le dijiste que te había llamado cuándo? Recién. Y además que voy a ser su espía. ¿Qué tal? Ah, ajá. ¿Entendés? Sí. No, pero igual hay una parte que no... ¿Cuál bombón? ¿Qué no entendés? Porque cuando yo te dije que hablaras con él, lo que te pedí fue que la cortaras con Núñez. Hay algo que no estás entendiendo, me parece. Lo entendés, ¿no? No, realmente no. No. ¿No entendés los planes brillantes que tengo? No, no entiendo tus Diego's planes. No entiendo. Uy, 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 qué lindo jueguito de palabra. Es así, mirá. Lo mejor de dos mundos. Por un lado, las primicias de Núñez. Y por otro, los favores de Franco. Núñez. ¡Gracias! 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 Tráemelas Ah, están acá. ¿Esto es mío? Ah, bien ¿Dónde estabas? No te voy a dar ni las fotos Bueno, como ya no somos mejores amigas no quiero invadirte Ay, pero me haces una escena de celos No, no, no Simplemente le dije que ya no me es cómodo compartir ciertas cosas de mi intimidad ahora que vos estás con... Con, con, con Te advierto que yo sigo creyendo en la amistad entre el hombre y la mujer, ¿eh? Sean heterosexuales o homosexuales Que te queden claros A ver, ya que tanto sabes ¿Qué opinas del rumor que tiró Franco? Que Charlie y Tomás son pareja Es lo que yo imagino ¿Y qué imaginás? Sí Le fuiste con tus dudas a Franco, entonces Sí, algo así Algo así Ah, me lo imaginaba, ¿sabes? Qué linda que estás ¿Te gusta? En realidad es así, pero no quiero estar tan desnuda No, 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 pero estás linda Es lo que más me gusta de estar en este canal ¿Qué? ¿Yo? Bueno, los momentos que compartimos antes del programa me llenan mucho para que después salga lo que se ve ¿No? ¿Qué? Y hoy te extrañé ¿Vos me extrañaste? ¿Eh? Si me extrañaste Sí Un poco ¿Hay alguna maquilladora hermosa en la sala? ¿Qué pasa? Necesito unos retoques o unos toques o como toques Estamos en el aire y tengo que volver al piso Queda un solo bloque no hace falta que vuelvas al piso ya está terminando el programa Eh... Martín brilla desde que empieza el programa hasta que termina el programa y lo tengo que retocar todo el tiempo Martín es una estrella que dejá lo que brille solo Ven, Nacho Vos tenés tus responsabilidades yo tengo las mías Dejame que... Está bien, ¿Sabés qué? Es una chica muy responsable Entonces yo voy a ser paciente y voy a esperar a que termine tu horario Para? Para Para ir a un buen restaurante para cenar para tomar un buen vino juntos y pasar la noche los dos ¿Y eso cuándo? Hoy ¿Hoy? Sí Eh... No Espera, espera, espera que quiero... No, hoy no voy a poder hoy porque... ya había armado programa y... y no voy a poder ir Igual buenísimo lo del vino y lo del restaurante y todo y lo... estaría buenísimo pero otro día Dale quedamos así, más carudo Y hasta aquí llegamos con toda la información del día de hoy Martín, nos despedimos Un beso grande a todos los secretarios que hoy es el día del secretario ¡Feliz día secretario! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Cómo estás? ¿Necesitás algo? Sí, ¿sabés qué? Te quería avisar que no voy a poder ir mañana a cenar con vos ¿Qué? Mirá vos ¿Qué es la... que me ajusto mañana? Sí, ya sé que habíamos arreglado pero ¿sabés qué pasa? Se me juntaron un montón de cosas de la facultad del trabajo y ahora me agregaron un parcial que si no estudio estoy en el horno Sí, bueno, pero vos sabés que mañana es mi cumpleaños, ¿no? Sí, pa, me acuerdo que mañana es tu cumpleaños ¿Cómo no me voy a acordar? Ya sé, un esfuercito, hija Si yo no la paso con vos, la paso solo Bueno, pa, no seas tan dramático Si cualquier día puedo pasar por el canal a buscarte y vamos a tomar algo, ¿cuál es el problema? Bueno, bueno, está bien Bueno, un beso, nos vemos en la semana ¿Qué se siente ser tan poderoso? Ser el novio del hijo del dueño del canal? Me estás lastimando Tiene sus ventajas, ¿no? Mirá, yo te voy a decir una cosa y que te quede claro que si yo acepté ser parte de esta mentira es para ayudarlo a ustedes dos, nada más Sí, 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 ya sé y te agradezco por la lealtad Bueno... Yo te decía de otra cosa, otra cosa ¿Qué otra cosa? Que no estaría mal aprovechar este momento de gloria que estás teniendo frente a todo el personal y, bueno, dar vuelta la tortilla de esa gente que te humillaba ahora vos sos el que humilla ¿Viste esa gente que dice que no sos nadie? Bueno, ahora, ¿qué te parece? No lo había pensado así Bueno, voy a estar atento No te pierdas esta oportunidad Ahí está Ricardo Por ejemplo, ahí está Ricardo ¿Cuánto tiempo gastó sus palabras en denigrarte, en humillarte? ¿Cuánto tiempo? Mucho Toda una vida Bueno, ahora, la vida va cambiando Y este es el momento donde está a tu disposición Andá, bueno ¡Ricardo! 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 ¡Hola, Ricardo! ¡Richard! ¡Richard! ¡Richard Geer! ¡Richard! ¡Richard Barton! ¡Richard Chamberlain! ¡Miren! ¡Miren Richard! ¡Miren Richard! ¡Un aplauso para ti! ¡Arrigir! ¡Arrigir! ¡Un aplauso para ti! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chicos, chicos! ¡Qué rico! ¡Martín! ¿Sí? ¿Qué quedamos? ¿En qué quedamos hoy? ¿Vos no podés entrar así nomás a mi camarín? Golpeás la puerta Bueno Ya no somos dos amigas No me podés ver más Sí, 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 es verdad Bueno, pero estabas vestida igual ¿Necesitas algo? Eh... No, nada, nada Que... Me enteré que mañana va a ser el cumpleaños de Álvaro Y me gustaría festejárselo ¡Ricky, Ricky! Que ahora está como... ¿Qué pasó? Que nos volvimos locas ¡Locas! Querida Abro la fría, abro la caliente ¡Ay! Un duchador Espai, espai, espai Ven a Charlie que vaya y le compre... No sé, cualquier cosa de parte de los dos Así quedamos bien Sí, sí, sí Al margen del regalo Ajá Me gustaría hacer una fiesta, una reunión ¿Qué te parece? ¿Vos querés festejarle el cumpleaños al director del programa? Dale, relajate, relajate Bueno, bueno, bueno ¿Eh? Bueno, bueno Vamos, pues No te pongas mal No tengas vergüenza Nadie se va a realizar en la televisión de tus inclinaciones Lo que pasa es que tuvo una conversación él Donde yo escuché que... Que no podía venir la hija Entonces no tiene con quién pasarla Y me partió la alba así No, no, yo no tenía idea que tenía una hija No, yo tampoco, pero... Somos... Los compañeros de trabajo Me parece que tiene derecho a que... No pasarla solo Sí, tenés razón Mmm, qué linda actitud Bueno Vos me ayudás a ser mejor persona Cambiaste tanto, Martín Y... Gracias a vos Y no tiene nada que ver con mi confusión sexual No, ya lo sé Mirá Sol A mí me están pasando cosas muy fuertes con vos, ¿sabés? Ajá Y me parece que... A vos también Vos me equivoco ¿No? Sí Me pasan Pero... No nos tenemos que equivocar No nos equivoquemos No, no, no... Porque si tienes razón... Por... ¿Qué es esto? Esto es lo que queremos hacer mucho sol Sí, pero ya fracasó Eso es el pasado Esto es el futuro Ahora lo que tenemos que hacer es estar juntitos siempre, siempre Y separarnos de todo el mundo que trata de distanciarnos en este entorno Mmm... Bueno, ¿vieron? Mmm... Estamos en problemas, me parece ¿Vieron? ¿Sí? Bueno, pero no nos tenemos que preocupar Acordate que todo el mundo acá sabe que somos marido y mujer Así que... No, no... No nos alteremos No, no, no... Recuperemos la por dura Sí, sí, sí No, pero si alguien de los que sabe que las cosas no son como son Nos vieron como Tomás o Charly o Daniela Ahí sí, qué problema, ¿no? No, pero recién salí no había nadie Vamos Vamos a casa, por... Dale ¿Qué? En serio, en serio ¿Qué? ¿Por las dudas que nos han visto o por qué te arrepentiste de lo que pasó acá? No, no estoy arrepentida, no para... No, no estoy muy segura tampoco de lo que estamos haciendo Bueno, bueno Es verdad, bueno Calmémoslo Lo tomamos con calma Dale ¿Eh? Vamos... De poco, de a poco, paulatinamente Sí Confía en mí Quiero que confíes en mí Yo confío en vos Bueno Bueno Tenemos que... Tenemos que organizar una fiesta Dale, una fiesta... ¿Cómo organizar una fiesta? ¡Ah, la fiesta del cumpleaños de Álvaro! Bueno, tenemos que comprar maracas, tonetes Sí Que son las flautas más chicas Y... 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 Serpentín y vasitos descartables, porque no pienso hablar Vamos a casa Entonces... Bueno, sí Ay, no, 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 es divino Divino, mirá cómo te levanta Porque además también te das maño con el peinado ¿Te gusta? Me encanta Me encanta Ah, no, no... Para, 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 porque me volvió a mandar un mensajito de texto Ay, votame, votame No, no, para, no para Ay, qué divino Ocho me mandó hoy Sí, sí, sí ¿Qué era este? No, es rugby Es esto Es el hermano que tiene ¿Le miraste bien la mano? Sí No, es divino ¿El tuyo qué era? Polista Polista Algo del campo Polista Polista Bueno, ¿sabés qué podemos hacer? Un aras, un aras tiene No importa, si tiene campo, ¿sabés lo que hacemos? ¿Qué? Nos vamos juntas una temporada Los cuatro Nada, temprano, un día Bueno, un día Hacemos un farm day ¡Ah! ¿Qué te parece? Buenísimo, buenísimo Ay, está Nacho Chau Ay, están calladitos, no lo había escuchado Chau Chau, que se diviertan, ¿eh? Ganadero Que es un viejo, seguramente ¿Y el otro que un rugby? Un gordo, ¿qué va a ser? ¿Me llamabas? Alvarito, amigo ¿Qué haces, compañero? ¿Qué haces acá? Ah, café Ya sé, más horas extras Mirá, a veces son una bendición las horas extras Por lo menos tenés algo que hacer acá Che, ¿qué pasa, gordo? Nada, que lo decí por mi cara Ya te lo dije, la tele destruye a la gente Sabés que tenés razón Es así, viejo Bueno, yo me voy a ir yendo, che Che Yo ahora me voy a ir a tomar unas copas, a salir un rato ¿No querés venir? No, andá, divertite No, en serio te digo, todo bien, dale, vamos y tomamos algo Nada, gracias ¿Seguro? Que no decaiga, vieja, ¿eh? Ricardo, vení para mi despacho ya Yo no creo que Gonzalo esté enamorado de Sol Yo creo que lo hace para sacarnos del medio Y poder tener más provecho de esta dupla Que puentearnos a nosotros, pero este saltó la valla ya Se volvió loco este pibe Hay que volver a encontrarle el punto débil Vine cuando... ¿Qué te encargué? Te dije que no le saques los ojos de encima A Gonzalo se te escapó No, no, es que fui un minuto al baño El único minuto que tenías que hacer algo Mira, menos mal que Amanda se ocupó de lo que no te ocupaste vos Ay, como si fuera una novedad Perdón, a ver, perdón Creo yo recordar que la encargada de controlar todos los movimientos de Gonzalo eras vos Fracasaste vos, por lo tanto tuvimos que controlarlo entre todos Yo los necesito para que traigan soluciones, no más problemas Por supuesto ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué pasa? Que Gonzalo está de romance con Sol Está tratando de convencerla para seguir adelante con esa parodia Fuera de nuestra estructura Eso pasa ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Lo que hicimos toda la vida vamos a hacer Divide y reinarás Divide y reinarás Hay que conseguir separarlos Como sea Sol Sol Sol, sol ¿Por qué? ¿Por qué? Esta gente, ¿hasta cuándo van a estar ahí parados, acostados como ranaderos para sacar siempre la misma foto? No, me parece que ya no es la misma foto. ¿No te parece? No, no es la misma foto. Bueno, ¿entonces vos te vas a encargar de llamar a toda la gente del canal para la fiesta? Sí, y de la comida también me encargo yo. Bueno, eso te incluido la torta también. Ah, sí, también la torta. Ah, le voy a hacer un tortón enorme. ¿Cuántos años tendrá, Álvaro? Ay, no tengo idea. Como que no tiene edad. No, no tiene edad. Una vela es como simbólica. Sí. Ponle una o dos. ¿Qué hacemos? ¿Comemos algo? ¿Cocinamos algo? Cocinemos algo juntos, ¿qué es? Bueno, pero me baño primero y después cocinamos algo, ¿me parece? ¿Pero crees que vas aprendiendo la ducha? ¿Eh? ¿Nos podemos bañar juntos? ¿Qué te parece? ¿Necesidad o no? Sí. O después, primero, si no, o podemos pedir algo. Sí, dale. Pidamos como vos quieras. Última. Hola, Tomás. Estoy acá en la de Sol. Y estaba saliendo para allá. ¿Ya? ¿Estoy saliendo para allá? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Perdón. Sí, no, anda, anda, porque sí, no. No, no, no. Pero bueno, no, es que es tarde y tu marido se va a enojar y con razón. ¿Cómo andan las cosas con él? Y ahí, ahí, por un momento, no tengo ganas de verle una patada. Pero bien, bien, bien. Él está perdidamente enamorado de Martín. Entonces, yo no, o sea, de mí, de mí. Pero no quiero hacerlo sufrir aún, comentándole mis diferencias, viste, mis dudas. No, lógico, lógico. Pero bueno. Le contaste tus dudas y no acepta. No, 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 no. Y no quiero que sufra, porque, bueno, no tengo derecho a hacerle sufrir. Y Franco te mata. Lo más importante es él. No quiero lastimarlo a Tomás. Claro. Nunca hiciste algo por alguien, aun cuando lo hacés, después te arrepentís. Bueno, anda. Chao, 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 chao. Ahora ya más. Venga.